Una compañía de cadetes del heroico colegio militar realizará una salva de fusilería para honrar la memoria de los niños héroes que ofrendaron su vida en defensa de la patria. ¡Fueltas, alto! ¡Fueltas, alto! ¡Fueltas, alto! ¡Fueltas, alto! ¡Flanco, con izquierdo! Compañera de salva Medio plato izquierdo Empayar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo Posición de los pies Yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quitar el segundo Salgar Yo Apuntar Yo Juego Yo Respirar Yo Poner seguro Tocantar Tocantar Yo Medio plato derecho Yo Yo Tocantar 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 Gracias.